Bueno, con la Ministra de Seguridad de la Nación, Lilda Garré, firmamos un convenio mediante el cual el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos van a profundizar la lucha contra las organizaciones que llevan a cabo la trata de personas en Argentina. Sabemos que este es un flagelo que está azotando a toda la humanidad. Es el tercer delito en el mundo en cuanto a la cantidad de fondos ilícitos que recauda. Se estima que la recaudación por trata de personas, fundamentalmente por explotación sexual y también laboral, supera ya los 35.000 millones de dólares en el mundo. Este problema también afecta a Latinoamérica y a Argentina. Por lo tanto, estamos redoblando los esfuerzos para luchar con las organizaciones que traen personas de otros países o de provincias del interior. Generalmente las engañan, le cambian en algunos casos la identidad, las ingresan en círculos de explotación sexual o laboral, en muchísimos casos las agreden físicamente, amenazan a sus familiares y las explotan sacándole el dinero. A esos fines, digamos, hemos firmado hoy un convenio que va a trabajar en capacitación de las fuerzas federales, de las fuerzas de seguridad provinciales para la prevención, para la investigación y para la sanción de las organizaciones que lucran con la trata de personas. Y por otra parte, vamos a hacer una serie de campañas conjuntas de comunicación para sensibilizar a la población y para que sepa de que la trata es una organización mafiosa, digamos, con fines ilícitos y que sin cliente, sin cliente siendo a los prostíbulos, sin cliente solicitando mano de obra transitoria, como en el caso de los establecimientos agropecuarios ojeros en la época del verano, sin cliente que solicite trabajo de trata, no habría trata.